A de araña, A de avión, A de ambulancia, A de árbol, A de abeja, E de elefante, E de enano, E de estrella, E de esqueleto, E de escoba, E de elmo, E de indio, E de iglú, E de iguana, E de imán, E de ojo, E de oruga, E de olla, E de olla, E de oveja, E de uva, E de uva, E de uno, E de unicornio, E de uva, E de uva. E de unión, E de uva,